Según el mayor John Alexander Sánchez Jaimes, comandante del primer distrito de policía, el pasado fin de semana el Centro Comercial San Gil Plaza fue blanco de los delincuentes quienes hurtaron en un local dinero, una caja fuerte y elementos de valor. La Policía Nacional, al conocer de esta conducta punible, activa el plan candado en el municipio de San Gil, igualmente con los distritos de policía Socorro, Barbosa y las estaciones cercanas a San Gil, con el fin de ubicar a estos posibles autores de derecho. La Policía Nacional, en cabeza de los organismos de investigación criminal, Sijín y Sipol, en estos momentos continuamos con la investigación mediante el seguimiento de las cámaras de seguridad del Centro Comercial, igualmente en los alrededores por donde posiblemente escaparon estas personas. Igualmente, las autoridades competentes se encuentran investigando un hurto ocurrido en zona residencial en la vía San Gil-Charalá, donde los delincuentes habrían hurtado una suma importante de dinero que superaría los 25 millones de pesos. Sin embargo, debido al proceso investigativo, ni la Policía Nacional y tampoco la Fiscalía General de la Nación han entregado detalles de estos casos. Se hace el llamado a la comunidad para que aumenten las medidas de seguridad y ante la presencia de cualquier persona sospechosa, entregar información inmediata a las autoridades para prevenir más hechos delictivos.